Vamos a conversar con José Alberto Pinto Escamilla, él es el titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Conducef. Estamos con el tema de fraudes, ya lo traemos desde el año pasado y mucho antes más, pero siempre es importante continuar aprendiendo que si nosotros no ponemos un límite y nos protegemos mutuamente, pues evidentemente quien nos cometa el fraude está dispuesto a ir por todo. Bienvenido aquí a Radio Fórmula, muchas gracias. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación, feliz año. Igualmente, muchas gracias. Los fraudes, hemos dicho, se dan por todos lados y en todas las modalidades. Hay que tener mucha precaución. Realmente, como les decía en los anteriores programas, esto se ha incrementado. Realmente hay una ventaja que acá en Yucatán, sí es cierto, se ha mantenido, se ha controlado un poco ese tipo de fraudes, principalmente fraudes financieros. Pero ahorita ya empiezan a surgir otras modalidades de fraudes, o sea, empiezan a transformarse, principalmente en redes sociales. Inteligencia artificial, por ejemplo. Increíble. Ahorita te llaman, no te contestan, pero mientras estamos diciendo bueno, 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 te están grabando. Y eso lo utilizan para que puedan acceder, principalmente a lo que se dice, a la cuenta, a través de esos medios, a la banca electrónica. Ya ves que cuando dicen, mi voz es mi firma, editan la voz de nosotros para que puedan entrar y puedan, a la cuenta, modificar. Es curioso, José Alberto, los bancos van varios pasos detrás de los fraudes, muchas veces. Muchas veces lo que pasa es de que los bancos constantemente están tratando de ir al parejo, a la cuenta, con ese tipo de situación que surge. A veces lo que hace que se frene un poco es el marco normativo. Es decir, aquellas reglas que nos van a ayudar a nosotros como ciudadanos, un ejemplo, y que va a aplicar en este caso a la cuenta, a la Conducef, para protegerlos. A veces esa es la parte. El marco normativo no está al parejo de lo que aparece, tanto en tecnologías, la cuenta de instrumentos financieros, como de fraudes, que en ese caso, como tú comentas, ¿no? Ahorita ya nos graban, editan nuestra voz con esa grabación y pueden entrar, a la cuenta, a diversos mecanismos, a la cuenta, electrónicos de cuestiones financieras para hacer, a la cuenta, algún tipo de fraude financiero. Pero además se compran un chip del Estado en turno. Es decir, oye, un chip de Yucatá, pues 99, 99, 99, 92, 99, 94, etc. Entonces, uno dice, ah, mira, no es llamada del 55 de la Ciudad de México, o del 33 que es Guadalajara, o del 80 y tantos que es de Cancún. Exactamente. Entonces, ¿es un número familiar? A lo mejor cambió. Muchas veces lo que pasa ahorita y lo que está pasando a nivel nacional es de que ya la tecnología avanzó tanto que en este caso cuando nos llaman, bueno, cuando aparece, que nos están hablando por teléfono, hay gente que tiene guardado el número telefónico de su banco, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando ves, oye, me está llamando mi banco, ¿no? Banco X. Que además todo el mundo sabe que ese número es el de Banco Escoccia o cualquiera, ¿no? Exactamente, Banco Homer, Escoccia o lo que sea. 0800, sí. Lo que está pasando ahorita con la tecnología es de que yo puedo modificar lo que aparezca, lo que tú quieras, yo creo que tú veas en tu pantalla de teléfono celular, mas no es ese número telefónico, no es de Banco Homer. 0800 Banorte, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces aparece, oye, me habla Banorte. Sí, acá yo lo tengo guardado. Es mi banco. Y contesta, y como siempre decimos, es un grupo especializado de delincuentes, hay que decirlo, que hace que uno pueda caer en ese tipo de situaciones, porque te dejan la musiquita, te dicen no se preocupe, ahí le va a llegar una alerta. Entonces, ese tipo de sucesos que pasan hace que nosotros caigamos y que proporcionemos algunos datos que no necesariamente son los números de atrás de la tarjeta. En ocasiones, a veces son mensajes que nos llegan y esos mensajes que me llegan al momento de aplicar, de abrirlo y a lo mejor, pues prácticamente de devolverlo, hacen que nosotros le demos acceso a nuestra banca móvil. Y una vez que entren a nuestra banca electrónica o a la banca móvil, ellos ya empiezan a utilizar ese tipo de información o para pedir créditos y a inmediatamente hacer transferencias donde no solamente hazle cuenta, a lo mejor te quitan o te van descontando, hazle cuenta, parte de tu saldo, sino que ya tienes un crédito aparte. Entonces ya debes un crédito más el saldo que ya no lo tienes. Y además lo hacen rápido. Rapidísimo. Porque en eso consiste su propio éxito. Y la segunda modalidad que ha crecido es a través de las redes sociales. ¿Qué pasa en las redes sociales? Es muy fácil estar en las redes sociales, ver un tipo de crédito que a lo mejor es muy atractivo, una tasa súper atractiva, y me piden muy pocos datos o información para que me puedan otorgar ese crédito. Ojo, eso es muy importante, ¿no? Para desconfiar me refiero. Exactamente, porque todos los créditos o las entidades financieras que vemos nosotros, no hay alguna que te pida dinero o recurso. Te va a dar 100 mil pesos, pero yo necesito que me deposites 2 mil para hacer un análisis, verificar algunos datos, y yo te deposito los 100 mil el día de mañana. Allá cometemos a veces errores como proporcionar información confidencial, datos personales, direcciones, nuestros mismos, se dan cuenta, contactos en redes sociales que ya tienen acceso, pero también nosotros proporcionamos o otorgamos recursos antes de obtenerlo. Ahí hay que desconfiar. Pero 100%. O sea, te voy a dar 100 mil, mándame 2 mil para que te aperture una investigación. Exactamente. Y esos te los voy a depositar, 102 mil pesos van a ir a tu cuenta, ¿no? Pero lo que casi siempre pasa es que dices, depósitamelo en el Oxxo, a la vuelta del Oxxo, los mensajes que tienes, depositas, ¿qué pasa? Hazle cuenta, en ese tipo de tiendas. Yo voy y deposito, pero no aparece el nombre de la persona o razón social a la cual estoy depositando. Entonces, aparecen los últimos cuatro dígitos. Entonces, le estoy depositando 5 mil, 10 mil, 2 mil pesos, lo que sea, pero me aparecen nada más los últimos cuatro dígitos. Entonces, ya es cuando viene una problemática porque se engancha, porque aparte son muy astutos. Enganchan a las personas diciendo, ya tengo tu información. Si no me sigues depositando, entonces empieza la parte de, te voy ahora a condicionar dándote esos 100 mil pesos que te había dicho, porque necesito que me deposites otros 5 mil, porque yo necesito ahora comprar un seguro, un ejemplo, ¿no? Un seguro para ese crédito. Pero ya está tú la lista, ¿eh? Ya tú me das los 5, te hago clic y caen tus 100 mil. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí hemos detectado mucho. Es más, muchas de las personas que van a la Conducef van para la etapa preventiva. Es decir, oye, me llamaron o ya vi este tipo de crédito y automáticamente lo hago, ¿no? Nosotros lo que hacemos, tenemos una base de datos, que así lo marca nuestra ley, se verifica, dice, no está dado de alta. Dos, no es el tipo de modos operantes que realmente se hace para el otorgamiento de un crédito y le confirmamos si se ve factible o no. Inmediatamente el usuario ya se va un poquito más tranquilo. ¿Qué pasa cuando ya cayó? Porque esa es otra cosa, ¿no? Dices que ya caí, automáticamente ya proporcioné tanto mi información como en ese caso dinero. ¿Qué pasa con las cargas? Me refiero en las cuentas bancarias, por ejemplo. Oye, me cargaron, no reconozco esto que pasó en mi cuenta. Sí, cuando existen las cargas y el cargo es directo, sí puede acudir con nosotros para manifestarlo. Acá está en mi estado de cuenta, no reconozco este cargo y automáticamente nosotros lo que hacemos, presionamos a la entidad financiera, un ejemplo, los grupos financieros muy grandes casi siempre, ¿para qué? Para que en un periodo de tiempo, como ya habíamos dicho, de 20 días hábiles. Comprueben. Sí, comprueben qué pasa y si no comprueban, automáticamente devuelvan. Por eso es muy importante, cuando se presenta una situación en ese sentido, lo primero que tienen que hacer es hablar al banco, que les den un folio y acudir inmediatamente con nosotros o levantar una queja de manera electrónica a cualquier hora del día, o sea, puede ser en la noche. Nos falta instrucción financiera, nadie tiene, nadie tenemos. Nadie tenemos, realmente. Nadie tenemos. Hay que decirlo, ¿no? Y es tu dinero, es la parte más íntima de tu vida. Así es. Ni siquiera es la parte sexual, es la parte más íntima, es tu cuenta, tu dinero. Así es, es el fruto de tu esfuerzo o de algo que has tenido durante mucho trabajo y que lo puedes perder en segundos. ¿Sientes que somos muy ingenuos muchas veces, muy confiados? Acá en Yucatán somos confiados, pues somos preguntones, eso es algo bueno, ¿no? Es decir, oye, ven acá, tengo dudas, pregunto. Entonces, acá en Yucatán nos ha ayudado mucho, acá en Conducef, a prevenir esa parte. Sí hay que decirlo, hazle cuenta, el estado de Quintana Roo, hay mucho fraude en ese sentido. Hasta la gente cae mucho más rápido, ¿no? Por eso acá siempre se les dice, habla o ve a vernos. Mucha gente, bueno, acá la Conducef está en un lugar conocido, en la Gran Plaza, nos van a ver, inmediatamente se analiza y en ese caso tenemos mucho trabajo con la Fiscalía. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo, hay mucha coordinación. En caso de que también caiga, se mete la denuncia en la Fiscalía y se sigue trabajando acá con nosotros. Autos, han estado fregando a mucha gente. Mucho. Me das 5 mil, 7 mil de enganche, mensualidades de 1.400, 1.500 pesos y a la tercera o a la primera te doy el auto y el auto no llega. Precaución en ese sentido. Lo fácil a veces tiene algunas trampitas, ¿no? Primero, antes… ¿Por qué lo fácil si suena como creíble? Suena atractivo, ¿no? Suena muy atractivo. Y digo lo fácil porque en ocasiones a veces te dicen, no te reviso tu historial crediticio. ¿Qué te hace desconfiar, por ejemplo, como primera, diríamos, lista de requisitos que te pueden pedir para darte un crédito? Bueno, lo primero… Si no te piden, ¿qué? Dices tú, alerta. Lo primero, el historial crediticio. Sabemos que el historial crediticio, o como coloquialmente lo conocemos, buró de crédito, pues es el histórico o el antecedente que una persona tiene, no solamente en adquirir créditos, sino que también servicios. Es decir, allá podemos ver no solamente lo que debemos, sino que lo que ingresa mensualmente y lo que gasto para pagar mis créditos. Si no te lo piden, aguas. Importantísimo. Aguas porque como una institución te va a otorgar un crédito, un ejemplo que te va a decir que es un auto de 400 mil pesos, vas a dar un enganche, bueno, no vas a dar un enganche, bueno, sí, a lo mejor un enganche, un primer pago de 7 mil y a lo mejor el segundo pago te doy ese auto de 400 mil. Si ni siquiera sabe con quién está hablando. No hay equivalente. Sí, no, eso es lo primero. Por eso cuando a veces vamos a los bancos, los bancos son muy estrictos porque tienen ciertas normas. Entonces dice, lo primero que yo tengo que revisar es con quién voy a hacer un negocio. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto me vas a poder pagar? ¿Puedes pagar? Exactamente. O sea, vas a poder cumplir, porque acuérdense que el buró es un histórico que me arroja 36 meses donde yo puedo ver si el usuario, no tanto si se atrasa, porque lo importante del buró no es el atraso o no, es que tanto puedo responder ante una circunstancia que se pudiera presentar. Tu ingreso versus tu gasto. Sí, ingreso, gasto y cómo voy enfrentando la situación mensualmente y a lo mejor cuánto me puede quedar como de un cierto parámetro de margen. Entonces, el buró de crédito es importantísimo. Por eso cuando salga, no revisamos buró de crédito, ojo, como dicen, ojo, mucho ojo. Desconfía. Que nos llamen. Oye, ven acá. Porque nosotros lo que vamos a hacer, y esa es la segunda parte que tenemos que hacer, es, ok, voy a sacar un auto contigo, pero ¿con quién voy a sacar el auto? Es decir, ¿cuál es tu razón social? Es decir, ¿cómo estás constituido? En el sentido de que si tengo algún problema, me puedo dirigir a la Conducef, a la Profeco, o me voy a dirigir, hazle cuenta a alguna entidad, hazle cuenta, no sé, judicial. Entonces, supongamos que es una empresa, está constituida y está dado de alta en el sistema financiero mexicano. Nosotros lo que hacemos como Conducef, revisamos y te decimos, esta empresa a lo mejor no tiene tantos problemas, sí está constituido, y le aconsejamos una segunda cuestión en caso de estar constituido. Así como nosotros tenemos un buro, también existe un buro de entidades financieras. Y esos préstamos, los otros, no los de auto, que en esos hay bastante problema, los facilitos, los que nada más con tu credencial de elector te dan 5, 7, 10 mil pesos, ¿cómo recuperan esa...? Sí, se tendría que ver, acuérdense, lo primero es ver con quién estoy sacando ese crédito, en caso de que sí esté constituido, porque muchas veces en redes sociales, eso es lo que pasa en redes sociales, no sabes... Crédito fácil, vamos. Tú, mira, yo te veo acá, yo te voy a depositar... Te doy 5, 10 mil al momento que me los pidas. Y a lo mejor si te depositan, hazle cuenta, mil pesos en una primera instancia. Dice, oye, ven acá, me depositan, porque aparte, lo que a veces no leemos es que el contrato dice de que te voy a dar 10 mil, pero te voy a depositar mil primero, después te digo que necesito hacer un estudio, me depositas 2 mil, y después te voy a decir que te voy a depositar 5 mil, y empiezan a jugar como que el dime y direte, pero a veces no te mandan el contrato, no sabes con qué empresa estás entablando una negociación, bueno, una negociación, un contrato, ¿ok?, o una relación, y eso sí te puede llevar a más problemas. Como el embargo de una casa, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Hasta ese nivel puedes llegar, ¿eh? Puede llegar en el sentido de que si uno firma, porque a veces firmamos documentos y tienen nuestra identificación, pues pueden llevar un procedimiento ante las entidades judiciales, donde dice, mira, acá tengo un pagaré que me firmó, porque muchas veces lo leemos, y entonces yo quiero cobrar, si no me paga, quiero aplicar a la cuenta ese pagaré, y si no, pues te puede embargar algo que tú hayas dejado. Incluso simula que te fue cobrando dos, tres meses, y que no estuviste atento. Exactamente. Y tú dijiste, bueno, se olvidó de mí, al cuarto mes de pronto se presenta ya para embargarte en la casa. Exactamente. Y en ese caso, pues sí hay que tener un poco de precaución, y lo que hay que hacer es, o hay que acercarnos, o a la Conduce, o en su caso a la Profeco, ¿ok?, para que cualquier cuestión, pues inmediatamente, pues entonces preguntemos, y entonces, pues ya le podamos asesorar al mismo usuario. ¿Cómo le hacemos para llegar con ustedes? Estamos nosotros en el estacionamiento de la Gran Plaza, estamos allá, bueno, abrimos de lunes a viernes, de ocho y media a cuatro de la tarde, y la reclamación la puede también, el usuario lo puede meter a través de línea. ¿De redes sociales? De redes sociales. Conducef. Es www.conducef.gov.mx, va a buscar la queja electrónica, y automáticamente le va a decir cómo va a poder meter una reclamación, cualquier hora del día, los 365 días del año. ¿Cómo se reclama? Nada más de eso, y gracias. Realmente va a redactar, le van a pedir que escanee su INE, la identificación, los documentos que acrediten la relación con la entidad financiera, y el escrito lo va a hacer en línea, y automáticamente lo va a subir. Tal cual, me cargaron. Me cargaron, sí, le va a decir más o menos cómo lo va a llenar, inmediatamente nosotros lo recibimos al día siguiente, hay un término de cinco días para revisar, se le avisa al usuario vía telefónica si es correcto o no, y automáticamente, si es correcto, iniciamos lo que es la reclamación para que el usuario tenga en 20 días hábiles su respuesta. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, José Luis. Es José Alberto Pinto Escamilla, es abogado y titular de la Unidad de Detención de Usuarios de la Conducef. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.